A ver muéstrame lo que hiciste Hice esto Con ayuda del papá Muy bien Como pueden ver ya no vamos a tener pasto O vamos a tener muy poco pasto Porque en realidad Oigan ¿Quieren ver la sopa que les hice a las chiquis? Se me olvidó ponerle la cebolla Le puse cebolla Para que estuviera más rica Les hice una sopa Para que nunca se enfermen Así que ya no quiero que se muera ninguna más Así que les hice una sopa Le estoy haciendo mucha sopa La Oli siempre cocina Y siempre nos enojamos Porque a mi me carga que se desperdice la comida Yo me enojo y terminamos peleando Pero ahora Llegamos a la mejor solución Que es que ella va a empezar a cocinar para las gallinas Porque las gallinas se comen felices Lo que ella está cocinando Acá yo ya puse agua Poquetas de estas plantas Pues le echan solo un bowl Con un palo grande Obvio Revuelven Ahí están todas las gallinas Tomando la sopita de la Oli Ayer vino un camión Y nos dejó un cerro gigante Gigante, gigante De piedras acá Y Pupi lleva todo el día Paleándolas Esparciendo La piedrita por todas partes Esto es parte de prepararnos mejor Para el invierno Una continuación Por acá Nuestro floripondio Miren qué belleza Cómo está Qué bonito La primera vez que mostré el floripondio Muchas personas Me dijeron que tuviera cuidado Porque es venenoso Y todo eso Y Bueno la verdad es que nunca más lo mostré Porque También hubieron malos comentarios Diciéndome que Cómo era posible Que yo tuviera un floripondio Y bueno No sé Son distintos aprontes A la maternidad Yo creo Nosotros preferimos Explicarle a los niños Que este es un árbol Que es venenoso Y que No hay que Sacarle las ramas Ni Ni las flores Ni nada Que este árbol Es venenoso Y punto Y que no tienen que acercarse Y está todo bien Es un árbol bonito Nos gusta Por eso lo quisimos tener Y Eso Seguimos acá Con la misma piedrita Para que No tengamos tanto barro En el invierno Por acá seguimos Para que no haya barro Y acá Pupi me hizo Una especie de Patio Para colgar la ropa Como ven Está encerrado Eso Lo hizo con el resto De los palos Que sacó del parrón Y así yo acá Voy a poder colgar la ropa O bueno O él En realidad Porque yo soy Muy mala Para colgar la ropa Y digo que en verdad Es como más para él Porque Yo soy de esas personas Que cada vez que he hecho Ropa a lavar Se le olvida colgarla Entonces Pasa que Finalmente toda la ropa Queda de onda humedad Porque a mí Siempre 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 Se me olvida Colgar la ropa Así es que En realidad Este espacio Es más para él Que para mí Sopita para gallinas Miren estos repollos Qué lindos están Obviamente Algo se lo está comiendo Porque siempre Algo se come El repollo Pero Pero Entre todo está bien Igual Pero no son orugas No he visto orugas Acá La verdad es que Me parece más a mí Que son Esos como Especies de saltamontes Increíble pensar Que este puentecito En algún momento Estuvo pelado Y no tenía nada Por ningún lado Y yo me esforzaba Por cultivar flores Las primeras flores Fueron estas Los narcisos Y ahora Como si estuvieran Fuera de temporada Están naciendo El alizum Huele exquisito Tengo mucha malva Voluntaria Y después La flor del ajo Y toda esa selva Que hay hacia allá Y este caminito Ya nunca más Estuvo pelado Miren esto Muchos de ustedes Me preguntan Cómo va el camote Y yo la verdad Es que Como que no sé Qué responder Porque en realidad No me he preocupado Mucho de mirar adentro Pero ahora Miren lo que me encontré Y está completamente afuera Pues es que yo creo Que debería sacarlo Qué difícil Wow Wow Oh Es gigante Wow No puedo creerlo Está listo No puedo creerlo De verdad No me lo esperé No me esperé Que fueran tan grandes Bueno Tampoco me espero Encontrar muchos Y no sé Creo que ya Habrá que cosecharlos Cuando ya esté Un poco más muerta La planta Pero la planta Está hermosa Entonces No sé qué hacer Pero miren Miren este camote Gigante No sé si buscar Más camotes O no Que acá Esto se hizo aquí Esto lo hice yo Esto lo hice yo Y la naturaleza Obviamente Lo mejor de todo Es que yo ahora No tengo que Agarrar la papita Y de nuevo Ponerla en agua Y esperar a que le salgan Ramas Sino que simplemente Puedo agarrar una rama De la que ya está acá De las hojas Que ya están acá Agarrar una rama Completa Y hacer un esqueje Y mantenerlo Durante todo El invierno Y tenerlo listo Para volver a sembrarlo En primavera Tremendo 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 Camote Además sacamos Todas estas papas O sea Es el camote Y todas estas papas más También estaban dentro Del mismo lugar Que es todo ahí La lufa Se apoderó de todo De hecho Hasta acá llega la lufa Miren Ahí todavía hay lufas En realidad Esta planta Es impactante Todo lo que da No para de crecer No para Nunca Aquí todavía está lleno De lufas Lufas que están Grandes O sea Que siguen saliendo Lleno 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 Siguen habiendo Muchas lufas Gigantes Y crecen Como por los costados Bueno aquí hay una Que está lista Crecen por los costados Por todas partes Y en realidad Esta planta No tiene ningún signo De que vaya a parar De crecer Yo creo que el experimento Del camote Está bueno Para Está bueno Como experimento Pero creo que el camote Es una planta Que como Es corredera Como saca y saca Raíces por todas partes Creo que el camote Es una de esas cosas Que es mejor plantar En un lugar amplio En donde Podamos tener Buena tierra En donde se vayan Auto enterrando Cada vez que vayan saliendo Esas raíces Del tallo Que se vaya Auto enterrando Cada vez que quiera Y así vamos a tener Más camote En un lugar más grande Podríamos hacer Que esta planta Trepara Podríamos hacerla trepar Porque es una planta Que si bien No es una enredadera O sea no se va A agarrar sola De las estructuras Si es una planta Que es corredera Entonces va Alargándose Y va tirando Nuevos tallos Y esos tallos Van tirando raíces Y esas raíces Se van auto Sembrando Entonces si la hiciéramos Trepar No tendríamos camote Porque Las plantas Tienen que auto Enterrarse Como echar raíces Hacia abajo Entonces Bueno Creo que El experimento Hacerlo root stout Funciona Siempre y cuando Tengamos Un terreno Apto Para que la planta Vaya echando Sus raíces Hacia adentro Si es que el terreno No está apto Como es El caso de acá Que solo hay Un pedazo Que está muy blandito El resto está muy duro Y es tierra muy arcillosa No se va a enterrar Pero va a buscar Donde enterrarse Por ejemplo acá Aquí Llegó sola A esta parte Que está acá La planta llegó sola Y está buscando Donde Echar más raíces Entonces creo yo Que un buen lugar Por ejemplo Para el camote Sería el mismo lugar Que uno prepara Para el zapallo Creo que podrían convivir Esas dos plantas Habría que ver Y ese obviamente Es un experimento Que me queda Para la próxima temporada Son muy buenas Ser jardineras Los jardineros Siempre Vamos a estar esperando La próxima temporada Listo Ya puse Rejita Yo pongo ahí Unas albahacas Que están llenas de flores Están maravillosas Pero nadie se las come Porque tienen sabor anís Pero es un lugar Que está perdido Completamente perdido Yo ahí No estoy cultivando nada La albahaca Es tan frondosa Y es tan grande Que está ocupando Todo el espacio Y si yo pongo ahí Algo No va a surgir Porque no tiene luz Porque se las está Acaparando toda la albahaca Miren Pero díganme ustedes ¿Quién puede tener el corazón De sacar esa albahaca O esa albahaca de ahí? Nadie Porque se ve hermoso Pero necesito espacio Para poner la coliflor Y el brócoli Y poner todas esas cosas ¿Y de qué saco de acá? ¿Qué puedo sacar Si está todo tan precioso? Acabo de encontrar un tesoro Miren Siguen madurando Los pimentones ¿Podré sacarlo así? Sí Ah, qué belleza Qué cosa más linda Miren 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No era para lo que yo los quería Aquí hay un montón de trombón chino que está listo y yo no he sacado Ahí está lleno de comida que hay que procesar, que hay que convertir en algo Entonces, bueno, tiene que haber algún día en donde sea como, ok, se apaga la cámara Se apaga el computador, se apaga el teléfono, no se responde ningún mensaje, no se responde nada Y lo único que se hace es trabajar, trabajar, trabajar Cosa de poder sacar todos estos zapallos, rayarlos, congelarlos, regalarlos Agarrar todo esto y aprovecharlo Porque me carga cuando las cosas empiezan a pasar Bueno, los zapallos no se pasan porque se ponen duros y se pueden guardar Pero las berenjenas se empiezan a pasar, se ponen amarillas Y después, no sé, o los pimentones Me acabo de encontrar un pimentón lleno de chanchitos de tierra Porque a mí se me pasó y no lo coseché Entonces, bueno Hay que también, hay que tomar esa lección De en realidad no abarcar más de lo que uno puede apretar Porque finalmente hay comida que se está perdiendo No es tanta tampoco Yo siempre exagero un poco Pero igual, igual me gustaría que no se perdiera nada Y tener tiempo para poder procesar todo esto tranquilamente Ahora, hoy día es como el primer día nublado, nublado que hemos tenido Y yo creo que en realidad sería increíble poder hacer salsa de tomate Con los tomates que congelé o algo así Pero en realidad es que sigue habiendo tanta comida afuera Que hay mucho que procesar Como les dije en el otro video Es a veces el huerto el que va dictando Qué es lo que vamos a ir haciendo dentro del día O qué es lo que vamos a cocinar y qué es lo que vamos a comer Entonces, ¿qué vamos a hacer con este camote? Bueno, ayer lo coseché Y en general lo haríamos frito Pero falso frito porque lo haríamos al horno Pero mi horno está malo Entonces lo que vamos a hacer es un curry de camote O boniato, como me han dicho ustedes O batata Y vamos a hacer este curry con leche de coco Les voy a mostrar, queda increíble Y ahí tienen una receta más para poder hacer con camote Lo primero es que vamos a dorar el camote Para que se caramelice esa azúcar que tiene Y nos quede con todos esos bordecitos dorados Y además para que sea lo último que agreguemos al curry Y no nos quede así como una masa de camote Mientras los camotes se doran Entonces vamos a cortar nuestra cebolla Y nuestro pimentón Y nuestro ajo Y vamos a hacer un sofrito de todas esas cosas En realidad más que un sofrito Vamos a cortar la cebolla en pluma Entonces no va a ser un sofrito Pero ustedes saben a lo que me refiero Luego vamos a cortar nuestra berenjena Que en este caso podría ser cualquier otra verdura O también podría ser más camote Yo usé berenjena Porque tengo berenjena ahora dentro del huerto Y quiero empezar a usar lo que tenemos Porque en realidad en otoño Ya no tenemos tanta, tanta verdura Como en verano Pero sigue habiendo mucha Y hay que aprovecharla Vamos a agregar sal Vamos a agregar pimienta Las berenjenas además no son amargas Cuando están recién cosechadas Ahí hay una razón más para que ustedes se motiven A cultivar sus propias berenjenas en su huerto Los amigos del hemisferio norte Que ahora están como en plena época De estar plantando berenjena Bueno, planten berenjena Porque no es amarga cuando está recién cosechada Luego vamos a agarrar uno de esos frascos De salsa de tomate De la salsa de tomate que hicimos desde cero nosotros En nuestras casas ¿Se acuerdan el video en que hicimos salsa de tomate? Bueno, agarramos un frasco Creo que eran de 500 ml los míos Y vamos con toda esa salsa Adentro de la mezcla Y vamos a dejar que las berenjenas Empiecen a cocer Con la cebollita Con el pimentón Con esa salsa de tomate Y que todo agarre saborcito Y que las berenjenas Empiecen a ablandarse un poquito Entonces cuando nuestras berenjenas Ya estén blanditas Y cuando todo esto ya haya Hervido un ratito ahí Quizás vamos a tener que bajar el fuego Para que no se nos evapore tan rápido la salsa Vamos a agregar la leche de coco Y la leche de coco Puede ser leche de coco de tarro Comprada Crema de coco O también pueden hacerla Ustedes mismos en su casa Mezclando coco rallado Así, coco rallado Del que uno compra Donde venden la harina Y esas cosas Coco rallado Mezclándolo con agua hirviendo Y pasándolo por la juguera Y eso es lo que ustedes van a agregar A la mezcla Esto le da un sabor así como más exótico Como mucho más delicioso Y como más cremoso A este curry No va a quedar tan ácido Gracias al coco Y vamos a agregar Por lo menos Dos cucharadas de curry En polvo Si es que ustedes tienen curry en pasta También podría ser Una cucharada de curry en pasta Está bien Y vamos a dejar que esto Vaya agarrando de nuevo Todos estos sabores Y ahí es donde vamos a agregar El camote Que todavía no está Completamente cocido Y se va a terminar de cocer Dentro de esta mezcla De salsa de tomate Con coco Con berenjena Con... Que no saben lo rico que queda esto Y este curry ya está listo Cuando ya todo está blandito Y bueno Además tenemos que tener Un arroz preparado Un arroz blanco Y entonces vamos a servir En cada plato Vamos a servir Un poco de arroz blanco Con arriba este curry Y asegurarnos de Echarle mucho De esta Del líquido Que queda dentro de la olla Y al final Vamos a ponerle Un poco De cilantro Yo acá Tengo una planta De cilantro Y está así Pero es que Este plato Lo necesitaba Entonces tuve que sacrificar Un poco de esta planta Ojalá que vuelva a crecer Y vamos con Pone entonces el cilantro Arriba Y es que no sabe Lo que es eso No sabe Y así es que eso Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan disfrutado Yo jamás pensé Que aquí voy a estar cosechando Camotes De ese tamaño Y me encanta Me encanta Como les digo Que el huerto Dicte lo que vayamos comiendo Me encanta hacerme el ánimo De decir Ok, tengo que pensar En alguna receta Con camote Pero no tengo horno Entonces es como un desafío Y así Para que vean Que desde esos momentos Salen recetas deliciosas Que además Todos disfrutamos un montón Y eso Espero que les haya gustado Este video Les mando un beso Gigante Que tengan una linda semana Yo ahora me voy a ir A cosechar mis huevitos Porque escuché Que las gallinas Cantaron todas las mañanas Y eso Nos vemos en otro video Chao, chao A ver, a ver ¿Tenemos o no tenemos huevos? Dos O sea ¡Tres! A ver Qué lindo Un huevo verde Y dos huevos del mismo Sí, muy bonito ¿Qué? ¿Bueno? Sí Pero tiene algo Oye, ¿y tú tenías algo en la boca? ¿Sabes? Te amo Pero cuidado con tu carita Ya Cuidado 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 Cuidado